¿Saben por qué nunca tienen nada que decir frente a las salvajadas que hacen y que dicen Vox? Lo que sí que le pregunto, señor Agamarra, es... ¿No tienen nada que decir frente a las salvajadas que dice Vox? Nunca tienen nada que decir frente a lo que dice Vox. Jamás. Este país se merece una derecha diferente. Este país se merece una derecha democrática. ¿Saben por qué nunca tienen nada que decir frente a las salvajadas que hacen y que dicen Vox? Porque los padres y las madres siempre ven guapos a sus hijos. Siempre.